¡Espera! ¡Somos inocentes! ¡Ha habido un error! ¡No puedes engañarme! ¡Yo estuve aquí! ¡Estuve allí cuando robaste la bóveda a Timoth! ¡Y te escapaste con el oro! Este eres tú, ¿no? El alcalde me dio órdenes especiales para encontrarlos, muchachos ¡Nunca saldrán de aquí! Sabía que eras un criminal ¡Yo no lo hice! ¿Por qué nos arrestaron si él fue el criminal? ¡Yo no lo hice! ¿Quién te incriminó? ¿Quién lo hizo? Bueno, mejor ponte cómodo Tenemos cadena perpetua, así que vamos a estar aquí por... Toda la vida Escaparemos ¡Está bien! ¡Este lugar no tiene internet! ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¡Carl! ¿Qué pasa, amigo? En realidad no sé tu nombre porque solo me gruñes, pero pareces un Carl, ¿sabes? Te daría una menta para el aliento, pero tomaste la mía y no te sirvió ¡Está bien! ¡Te veo mañana! ¡No es como si fuera a ir a ninguna parte! ¡Dulces sueños, grandote! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No es como si fuera a ir a tu turno! ¡Loca! ¡Perfecto! Un minuto y medio, menos de dos minutos ¡Ah! ¡Me debes un refresco! ¡Dios mío! ¿Cómo encontraré un refresco en prisión? Si alguno nos ve, darán la alarma No nos pueden atrapar Abran los ojos para detectar quién incriminó a Elijah Oh, escapemos Hay que limpiar tu nombre ¡La puerta está rota! ¡Levátenla! ¿Ya me extrañas? ¡Josia! ¿Qué es eso? ¿Qué? Esta no es la salida Yo cometí un gran error ¿Joselin? Chicos, ¿también están en prisión? ¿Estás en prisión? Deberías estar en la escuela Oh, estoy de vacaciones Es una prisión de monstruos de un raelo Ha sido un looooco verano ¿Por qué viajas con un orco prisionero? ¡Esta pequeña y insolente! ¿Puede hablar? ¡Listo! ¡Todos busquen la salida! Shiloh Shiloh, ¿qué es eso? Podría limpiar tu nombre No necesitamos limpiar mi nombre Si no lo hacemos, te perseguirá por siempre Oh, sigo adelante ¡Chicos! ¡Encontré una salida! Tienes unos ojos hermosos Va a avisar a los demás ¡Se acabó! ¿Por qué siempre me pierdo las peleas interesantes? Solo está dormido Tenemos que encerrarlo antes de que pase algo malo ¿Podría deshacerme del cuerpo? ¡Joselin! ¡No! Ah, estará bien Eso es preocupante ¡Chicos! ¡Manka! ¡Joselin! ¿Qué estás haciendo en prisión? Primero que nada tienes que creerme Soy inocente ¿Y dónde están tus dientes? ¡Los necesitas! ¡No puedes perderlos! Oye, el chico con el que estaba peleando Perdió los dientes Bueno ¡Elaiya! ¿Qué era tan importante en esa bóveda que nos arrastraste a todos? ¡Sabes que no me va el naranja! Yo no lo hice ¿Cómo que? ¡Yo no lo hice! ¡Debí hacerlo! ¿Qué? Sí Elaya y yo nos reuniríamos con el alcalde Y de repente Está robando un banco Y diciéndoles que somos sus secuaces Había mucho oro ahí Eso lo cambiaría todo Yo no No recuerdo haber hecho esto, chico ¿Por qué habría de hacerlo? Tenemos que salir de aquí No, 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 no ¡Carten! ¡Carten! ¿Por qué no hay vigilantes aquí? Se suponía que Urshak estaría aquí Encontraré a ese perro holgazán Alcalde, no tiene que preocuparse No ¿Realmente quién eres? Ah, la mejor amiga de Maika en todo el mundo ¿Tú quién eres? Oye, tú no eres la mejor amiga de Maika ¿Cómo no? Oye, ¿digo que eres tú? No, que sea entre nosotros Ni siquiera sabes qué le pasó a su mamá ¿Y tú sí lo sabes? Él nunca me habló de eso ¡Maika! Creo que lo mejor será volver a esa celda Fue un placer conocerte Chicos, concéntrense Vamos Bueno, creo que servirá para pasar Agua corriente Bueno, ¿es agua limpia o residual? ¿Quieres salir o no? Pues ahora creo que es residual Necesitamos una manera de abrirlo para poder entrar El orco puede usar sus dientes puntiagudos para abrirla ¡Suficiente! No importa que seas una niña ¡Ven para acá! ¡Te voy a aplastar! ¡Caslo! Me arrestaron por una pelea ¡Me arrestarán por otra! Si conseguimos el equipo que nos quitaron Podríamos cortar esto Ahí es a donde iremos Debería haber un almacén... ¡Por aquí! ¡Vaya! Tus habilidades de detective me impresionan ¡Otra patrulla! ¡Entremos! Ok, todos ¡Crucen! Chicos Sé que no es el mejor momento Pero está en mi lista de deseos ¡Yuda! ¿En serio? ¿Shiloh? ¿Un malvavisco? Todo está bien Aquí no hay lava Estás en un campo de flores con sol y arco iris ¡Eso es mucha lava! ¡Vaya! Tienes razón Es como un océano de lava Y ya no hay vuelta atrás ¡Ni siquiera te quemarías! ¡Te derretirías! ¿Pueden dejar de hablar? ¿Mica ha hecho esto alguna vez por ti? ¡No lo creo! ¡Es tan lindo que moriré! ¡Si se despierta probablemente lo hagas! Necesitamos acariciarnos Estoy de acuerdo Creo que está custodiando la puerta Solo guardas puertas con cosas valiosas detrás Que podrían contener nuestro equipo Nuestras cosas deberían estar cerca Yo digo que vayamos Si nos acercamos mucho ¿No solerá? ¡Snosnos! ¡Whif! ¡Snosnos! ¡No! ¡No! ¡Yuda! ¡Jocelyn! ¿Qué están haciendo? Acariciar al perrito prohibido Mi vida está completa ¡Listo! Oye Michelle, ¿este se parece a ti? ¿Acaso es un familiar? ¡Ah! Lo siento mucho, pensé que eras un guardia ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¿Qué pasó aquí? Mi nombre es Gala, princesa de Olendar ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Mi nombre es Josiah Mi nombre es Josiah, miembro de Costco Espera, ¿una princesa? ¿Por qué estás prisionera? Descubrí al general de nuestro ejército robando nuestro oro Me arrestó y me encerró aquí antes de que lo delatara Más prisioneros inocentes Eso es muy común aquí ¿Qué? Esta era una prisión de buena reputación hace poco Algo ha cambiado en este lugar No solo eres tú Sus cosas están más abajo Señor, los prisioneros han escapado del sector sur Tenemos que decírselo al alcalde ¡No! Si el alcaide se entera que los presos escaparon Acabará con todos nosotros Ya sabes lo despiadado que ha sido Ya ni siquiera pasa tiempo con Snuffles ¡Ah! Eso es tan triste ¿Podemos llevarnos a Snuffles a casa? ¡No! Los encontramos primero Doblaré la guardia Tú, Aegon al prisionero 113 Revisa que aún esté allí ¡Encontraremos a estas ratas! ¿Por qué doblaste las guardias? ¿Dónde están los nuevos prisioneros? ¡Equipo de prisioneros! ¡Encontra nuestras cosas! Hay un respiradero en máxima seguridad Y tiene instrucciones Los trabajadores nunca deben hablar con el prisionero enmascarado 113 Shiloh, encontramos nuestras cosas ¡Salgamos de aquí! Este prisionero podría saber lo que está mal en este lugar Y limpiar tu nombre No necesitamos limpiar mi nombre cuando solo podemos escapar Esto no es algo de lo que puedas huir Algo está ahí afuera cometiendo crímenes y haciéndose pasar por ti Tenemos que arreglarlo ¡Los encontré! ¿Tu mamá hizo estos? Michelle Dime algo, por favor ¿Cuál era su color favorito? No ¡Los encontré! ¡Corra! ¡Tras ellos! ¡Yuda! ¿De dónde sacaste un disparador de gancho? ¡De mis cosas! ¡Vinimos a una misión pacífica! ¿Quieres escapar o no? Oh, créeme Si un prisionero alguna vez escapara Nunca me pasarían Puedo verlo todo Los detectaría inmediatamente ¿Cuál es nuestro plan ahora? No hay tuberías de agua aquí ¡Y todo está en alerta máxima! ¡Espera! Leí sobre un respiradero en máxima seguridad ¡Esa es la salida! ¡Pero máxima seguridad tiene máxima seguridad! ¡Por eso se llama máxima seguridad! ¡Es la única oportunidad! ¿Qué hacemos con los guardias ahora que nos están buscando? Podré no tener un coeficiente intelectual de 9000, señores Pero tengo una granada Y me parece suficiente Te lo digo, hombre Un prisionero nunca podría pasarme Esa roca se ve extraña ¡Juselyn! ¿Qué llevas puesto? ¿Qué? ¡Me queda! Espera ¿Quiénes son? El alcaide quería que los enviaran aquí Pero no necesitan 5 guardias para atraer a estos prisioneros ¡Ustedes dos! Todos han sido movilizados para encontrar a los fugitivos ¡Vayan y búsquenlos! ¡Sí, vagabundos! ¡Vuelvan allí antes de que los obligue! Los bajitos Siempre son los más irritables ¿Deberíamos volver por ellos? ¡No! ¡El alcaide nos encontrará después! ¡Chicos! Encontré una salida ¡Síganme! Aquí arriba hay una habitación con un túnel ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Intenta salir de esta! ¡Esa cosa tenía mi cara! ¡No hay cerradura! ¡Ni debilidades visibles! ¡Cometió el crimen! ¡No hay nada en esta habitación! Shailo tenía razón Tenía que ocuparme de esto No puedo seguir corriendo Nunca saldremos de aquí Mi mamá descubrió nuevos mundos Pero éramos lo más importante para ella Pudo haber conquistado a Raylos enteros Pero decidió ayudarlos Era alérgica a los gatos Una vez Yuda quiso ver el mundo de los gatos Así que abrió el arc Y si cien gatos entraron en tropel No podía dejar de estornudar Y luego ella se rió Siempre estaba riendo Y lo extraño Ya vámonos de aquí ¡Muy bien! Veamos con qué estamos lidiando Oh Shailo No 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 Espera Las bisagras son de tres cuartos Los pasadores de uno y medio Lo que significa Que son demasiado pequeños ¡Oríralo encima! ¿Qué? ¿Qué? No No, solo Solo Lo siento ¿Dijiste orinar encima? ¿Qué? No ¿Yú? ¿Yú? ¡Qué asco! Por aquí Por aquí Tenemos que intentar salvar a Shailo ¡Oigan! ¡Soy el verdadero! ¡Pruébalo! Cuando tenía 10 Quedé atrapado en un columpio para bebés No tenías 10 Bien Fue el año pasado Es él Eso significa que ella es falsa Atrápenla Golpéenla Juselyn No vimos dos, Michelle ¿No puedes solo seguir el plan? Espera ¿Te diste cuenta que las bisagras eran muy pequeñas? Espera ¿Orinaste las bisagras para salir? Shailo no me dejó Nuestros guardias nos persiguen ¡Corre! Prisionero 113 ¿Cómo te llamas? ¿Eres el alcaide? ¿Cómo? Tú... Dime qué eres ¡Debemos irnos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es todo! Después de esto No volveré a salir de casa Excepto el martes Para jugar bolos Eso es diferente Ese camino debería llevarnos de regreso Llévalos allí Debo volver ¿Qué? Esa cosa de ahí tiene mi cara Puede hacer lo que quiera No es algo de lo que puedo oír No puedo pedirles venir No es necesario Necesitarás los mejores compañeros Sí No, no Ningún arcotún no El alcaide encadenado Tendrá respuestas ¡Oh! Genial Allá vamos de nuevo ¡Todos! ¡Al ala de mínima seguridad! ¿Tenemos un ala de mínima seguridad? ¡Por supuesto que sí! ¡Es en dirección contraria ¡Al ala de máxima seguridad! ¡Es martes, ¿no? ¡Síganme! ¡Ay! 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 ¡Yosaya! ¡Necesitamos apagarlo! ¡Enseguida! Ahora bien ¿Quién eres y por qué te pareces al alcaide que está arriba? Mira No soy ningún cambiaformas ¿Ok? ¿Qué fue lo que dijiste? He sido alcaide de esta prisión durante los últimos 13 años Hice un juramento sobre mi posición Este es el verdadero alcaide ¿Qué es un cambiaformas? Son criaturas que pueden parecerse a otra persona Mis propios guardias ni siquiera me buscaron ¡Elai ya fingió ser tú! ¡En la bóveda! ¡Y hoy! Si pudiéramos probar que es falso Aclararía mi inocencia Si realmente es un cambiaformas Ya me he enfrentado a él antes Llévenme allí Yo me encargaré ¡Bien! ¿Es un hermano gemelo? ¿Sí o no? ¡Un clon! ¿Y esto es una fábrica de clonación? Ninguna Es un cambiaformas Y este es el verdadero ¡Oh, por Dios! Tengo una idea Disculpe ¿Tiene un pase para el pasillo? Lo tomaré como un no No pueden alcanzarnos, perdedores ¡Tiene pañetas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cuál es el verdadero alcaide? Si dicen que son hermanos Ahora gano mucho dinero ¡Un cambiaformas! Solo hay una forma de probar esto ¡Te desafío! ¡El verdadero guardián sobrevivirá al combate! ¡Esto termina ahora! ¡Aaah! 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 El vapor revela tu naturaleza, por eso le temías. Te conviertes en el alcaide, tomas apariencia de personas inocentes, usas su imagen para hacer el trabajo sucio, y luego arrestas a los verdaderos. Un plan aparentemente perfecto. Alcaide, lo siento mucho, no lo sabía. Está bien, Nervuk. La verdad se supo. Muchos inocentes fueron a prisión mientras no estaba. Líberenlos. Claro. ¿Y estos prisioneros humanos? ¿Prisoneros? No veo prisioneros. Solo amigos. Asegúrese de que todos sepan en todas partes que no hizo nada malo. ¿Sabes que eres buena bajo prisión? No todos pueden serlo cuando se pone difícil. ¿Quieres ver otros raelos? Oh, sí. Bueno, pensamos que sí ibas a ser imprudentemente peligrosa. ¿Con artefactos que podrían explotar? Debería hacerlo con nosotros, ¿no crees? Busquemos a mamá. Micah, ¿por qué Michelle sigue aquí? Ella es parte del equipo, Jocelyn. ¿Qué tal si la llevamos a una luna desierta y la dejamos allí? ¡Jocelyn, no! Podemos decirle, vamos a tomar un helado. ¡Jocelyn! Michelle, vamos a tomar un helado. ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¡Jocelyn!